Pa, pa' aca, pa' aca, pa' aca. Dale pa' acá, pa' cá, pa' ca. Dale pa' aca, pa' drra, pa' ca' y pa' matarte pa' cá. El piran de las catas con la nubera, tú la piran y el corazón, Dios arata. Tu gato nunca va a poder dualarme la pata. Cuando lo pillí, le dejé quintando la guata. Acabó mi postdata, viendo que odio. El gato de ella me estaba frunteando y le jodí el matrimonio. Mami, mami, abre paso al nuevo episodio. La discota que explota de perros y demonios. No lo dije yo, no lo dije yo. Dale pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Dale como dios, pa' mirándose el demonio. Perros y demonios no soportan mi forma de ser y no todo el mundo vive en lo que escribe encima de un papel, bailando liga. Nueva, no te dejes ver que si salga Juana mato se los traga. Si se le encierro en una esquina amarro al demonio y le suelto al perro. Puro en la pared, le entierro en los til. Nosotros nos rompemos discoteca, le damos calor. Cuando la vuelven a abrir. Ella dice que le agarre por el pelo, hasta sentir que se erice, que le hipnotice como perros y demonios dándole con odio. Dale pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Dale pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matar. Dale pa' acá, pa' atrás, pa' acá y pa' matarte. Dale pa' acá, pa' atrás, 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 Gracias por ver el video.